El domingo tendrá lugar la novena jornada de Liga, donde el San Roque ya cuenta con 13 puntos, un nada desdeñable séptimo puesto. Aunque el técnico David Gutiérrez es consciente de que de no haberse cometido los tradicionales errores, el equipo podría estar compartiendo la parte alta de la tabla con el rival de esta semana. En declaraciones a los medios, Guti apuntó que esperan jugar un partido bonito con el favorito para el ascenso. El entrenador ha señalado que el Jerez cuenta con una plantilla casi de tercera, con un club que lleva creciendo desde que se fundó. Por tanto, será para disfrutarlo en el Manolo Mesa, por lo que espera que el equipo haga bien las cosas, que esté concentrado y que saque los tres puntos, porque de esta manera se acercarían a los primeros puestos. En lo que respecta al Jerez Deportivo se trata, según Guti, de un equipo muy sólido, práctico y que sabe jugar en todos los campos a los que va. El técnico aclaró que el rival propone un fútbol de control con futbolistas de categoría, pero también apuntó a que a domicilio no están tan bien como en casa. Es un equipo muy sólido, un equipo que es muy práctico, que sabe jugar en todos los campos. Cuando juegan en su campo proponen un fútbol un poquito más de control y cuando están fuera de casa son un equipo muy eficiente, con futbolistas con muchísima categoría, con mucho nombre en tercera y con un entrenador que no tenemos que descubrirlo, que seguramente por currículum no hay nadie que se le acerque siquiera en esta categoría. Es un hombre que sabe mucho de esto, que sabe cómo lleva un grupo con futbolistas importantes y está demostrando que son un equipo muy fiable. Es verdad que fuera de casa no están siendo tan superiores como en casa. También nos está pasando casi todos los equipos, que en casa estamos siendo mucho más regulares que fuera y fuera es muy complicado sacar puntos este año. Y después es verdad que aparecen algunas sorpresas en algún partido, pero la mayoría en casa está siendo fuerte. Y tenemos que aprovechar eso, un campo más pequeñito, reducido, que a ellos seguramente no les venga tan bien como en Chapin cuando juegan allí, que es un campo mucho más amplio, donde pueden desarrollar un fútbol mucho más cercano a lo que ellos quieren. Y bueno, eso, aprovechar nuestra ventaja, aprovechar nuestra situación que nosotros aquí en casa venimos de cara con cuatro partidos ganados y creo que haciendo buen fútbol. Y eso, esperemos que las cosas salgan como esperamos y que el domingo podamos sumar los tres puntos. Tienen un centro de campo muy fuerte con Jorge Herrero, un futbolista que viene de jugar en San Fernando en la última temporada, jugador veterano que controla mucho el mediocampo, Adrián Martín. Después tiene dos futbolistas, bueno, dos no, tiene cuatro futbolistas en banda, que cualquiera de los que sale, pues está Caballero, Viri, Bello y Cuenca, que son jugadores desequilibrantes, sobre todo Viri, Bello y Caballero, son futbolistas en uno contra uno muy destacados. Después han recuperado a Tamayo, que la semana anterior marcó dos goles ya y un futbolista que, bueno, yo creo que es de más categoría, que en cuanto que coja el tono físico y después las lesiones, pues, jugador determinante. Han fichado el expósito, un delantero goleador de siempre, que tienen muchísimas cosas. Atrás tienen a Adri, un central que me encanta, que el año pasado estuvo en el arco e hizo una temporada buenísima. Tienen muchísimas cosas y un portero que el año pasado fue el menos goleado, no sé si fue el menos goleado de todas las categorías, con el cacereño, ya jugó en la balona. Bueno, por nombre da miedo, pero después eso hay que demostrarlo en el campo y tenemos que intentar ponérselo complicado. El Club Deportivo San Roque dejó escapar la victoria el pasado domingo a domicilio del Coria por 3-2. Está en el puesto séptimo con 13 puntos. El Jerez Deportivo, por su parte, está situado en el primer puesto con 17 puntos tras golear 3-1 a la estrella San Agustín en su propio terreno.